Un gran abismo nos separaba y un gran monte alto y sin fin Desesperado yo me encontraba hasta que tú Porque Él nos buscó primero y en las tinieblas su amor perfecto Quitó las sombras, angustias, temores y terrores Cumpliste toda promesa escrita y mi esperanza está en Jesús Aleluya Gloria al que me liberó Bendito sea el Señor Fue más fuerte su amor A la muerte me derrotó Las cadenas se rompió Y en su nombre salvación Mi esperanza está en Jesús Por la mañana del tercer día Su cuerpo inerte volvió a vivir El león rugiente Rompió el silencio Y de la tumba se levantó Por la mañana del tercer día Su cuerpo inerte volvió a vivir El león rugiente El león rugiente Rompió el silencio Y de la tumba se levantó La victoria 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 Aleluya Gloria al que me liberó Aleluya Aleluya A la muerte me derrotó Las cadenas se rompió Y en su nombre salvación Mi esperanza está en Jesús Aleluya Aleluya Gloria al que me liberó Aleluya Aleluya A la muerte me derrotó Las cadenas se rompió Y en su nombre salvación De esperanza está en Jesús De esperanza está en Jesús De esperanza está en Jesús Aleluya Aleluya A la muerte me derrotó A la muerte me derrotó Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Santo. 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 Santo, 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 Santo Aleluya